Ya estamos en un club, ya casi se acaba el año, ¿verdad? Y volver, volver, volver. Vamos a iluminarla para que se vea bonito, pues, para que se vea un tanto en el carácter de esta canción con sus celulares. Y vamos a cantarla juntos. Dios mío, este tema es un clásico cuando se fervira el año. Dedicada a todos los seres que se nos han adelantado. Vamos a evocar su presencia en esta noche y a cantárselas de todo corazón. Nada, nada de lo que seguimos amando muere, nada de lo que está en nuestro corazón muere. Vamos a cantar esta fuerza, cantémosla juntos. Oakland, por favor, venga, vamos. Vamos a cantar, cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Esto es una canción de frío 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 Y yo sigo tan enamorado Las crucecitas de mi amor Parece que me hablaré Y entre ti hagas y sonrisas Siento que no estás aquí Y es que el cobro de tu amor Y la mamá va a ser mi amor Y la agonía de este año Y el cobro de tu amor Y el cobro de tu amor Llega la vida Y yo sin ti Quiero esta soledad Recuerda que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Y yo sin ti 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 En el esperto veo me mando bajándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero por él Llegan a la mitad y yo sin ti en esta soledad Se fue cuando te perdí, no sé dónde estés, pero en tu besa Llegan a la mitad y yo sin ti en esta soledad Llegan a la mitad y yo sin ti en esta soledad No sé dónde estés, pero en tu besa Llegan a la mitad y yo sin ti en esta soledad Feliz Navidad Llegan a la mitad y yo sin ti en esta soledad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uncapar